Hola señores, vienes colegias, el pera, eh, vienes al peraboxi, coña, te voy a probar, eh, promocionandotito, eh, pera, eh, el peraboxi, ya, para mí, se sale otro, eh, se sale, en la provincia, eh, wow, los títulos, títulos, coña, hay que coger títulos, pagas, tío, colegias, enhorabuena, va a ser flipar.